Ay, 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 tu boli en la casa Ay, 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 yo quiero exaltarte, quiero adorarte Ay, 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 de mi alma solo voy a entregarte Ay, 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 y te quiero alabar Y te quiero exaltar Arreseando, arreseando, arreseando Arreseando, arreseando, arreseando Arreseando, arreseando, arreseando Arreseando, arreseando, arreseando Óyeme tú, ven pa' mi club, deja tu bulto que tú estás la chum La calle está fuerte, está dando corriente, mejor salte ya, tú no eres Pikachu Tú quieres ir pa'l club, pinto la botella, bebé, la club. Tú quieres ir pa'l club, ese vacío lo llena Jesús. Suena, suena lindo, ¿no? Chalaca produciendo, ragazo, dog music, tu boli en la casa, y es que yo sigo adorando, sigo adorando. Pero yo quiero estar gozando, mi alma clamando. Arreciando, arreciando, arreciando. Arreciando, arreciando, arreciando. Arreciando, arreciando, arreciando. Arreciando, arreciando, arreciando. Sacamos la iglesia pa' afuera, lobos sinones, la calle, la acera. Su presencia fluye como río y el diablo quillao porque tiene gotera. Cristo me trajo pa' que te dijera que en él hay poder aunque el mundo no quiera. Yo ando en la calle con una morena, fuerte le dicen la reina valera. Pero si tú no buscas Jesús, terminará abajo como el avertú. Te va a perder, no va a entender, sacrificio tan grande que hubo en la cruz. Tú quieres ir pa'l club, pinto la botella, bebé, la club. Tú quieres ir pa'l club, pero ese vacío lo llena Jesús. Y es que yo sigo adorando, sigo adorando. Pero yo quiero estar posando, mi alma clamando. Yo quiero exaltarte, quiero adorarte. Arreciando, arreciando, arreciando Arreciando, arreciando, arreciando Arreciando, arreciando, arreciando Arreciando, arreciando, arreciando Y si te gusta esta canción Dale re-way papi Y alaba a Dios sin temor Te lo dije, tú volví a la casa Me confundí You know me